Todos tienen algún motivo para festejar. La ciudadanía, ante la cual y ante cuyas decisiones tenemos que inclinarnos, ha dicho que quiere tomarse un mes más para ver quién va a ser el presidente de la República. Aquí está el próximo presidente de los uruguayos. Los votantes frentamplistas festejan efusivamente lo que fue una victoria a medias, que les permite ser la fuerza política más votada del Uruguay, pero no evitar una segunda vuelta que se realizará el 29 de noviembre. Y los votantes del Partido Nacional festejan porque tendrán una segunda oportunidad para la que contarán con el apoyo del aspirante colorado Pedro Bordaberri. Y un saludo, por cierto, que es muy especial para el doctor Pedro Bordaberri. Al igual que sus rivales, el izquierdista José Mujica cambió la bandera partidaria por la de Uruguay y llamó a un plebiscito entre dos modelos de gobierno. Porque hay que darle continuidad a todo lo mucho que sembró este gobierno, que se acordó de los olvidados, de los pospuestos, que supo hacer andar la economía, pero para distribuir. Ahora cada partido intentará leer los distintos mensajes que le envía a la ciudadanía. Un mensaje de aprobación a la renovación partidaria. El Partido Colorado renueva su dirección y eso supone un crecimiento del 70, 80%, o sea, de un 10% pasa a un 18%. Y un castigo a los dos partidos más grandes, a los dos candidatos principales. Los dos pierden el electorado, los dos caen, justamente los dos que van a ir a la segunda vuelta. Además, los votantes rechazaron derogar una ley que evitó juzgar a militares violadores de los derechos humanos durante la dictadura. También se negaron a permitir que los uruguayos que viven en el exterior puedan votar en el futuro. El Parlamento está constituido y el Frente Amplio tendrá la mayor bancada y tal vez incluso la mayoría absoluta. En un mes se sabrá quién será el presidente. Para CNN, Darío Klein, Montevideo.